No, ya hemos visto un poco a Dimitri, él se encuentra en Rusia, su nombre completo es Dimitri Vistuchev. Él trabaja en Kaspersky, voy a presentar también a Roberto Martínez, ayer fue nuestro conferencista, él nos va a hablar un poco sobre Dimitri y ya después Dimitri nos estará explicando un tema muy interesante, vean cómo se llama, malware móvil en México, su análisis, ¿no? Va a dar puntos importantes que no son conocidos aquí en México, entonces es interesante como una persona como él, desde un punto tan lejano, pues puede hacer un análisis así, ¿no? Bueno, los dejo con Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto que hayan venido a la charla. Les voy a presentar a Dimitri Vistuchev. Dimitri es el director en jefe del grupo de investigación y análisis, llamado GREAT, dentro de Kaspersky Lab, que es un grupo especializado en investigación de nuevas amenazas. Él está a cargo del área de Latinoamérica, concretamente. Este grupo está dividido o está, digamos, radicado en diferentes partes del mundo y precisamente es un grupo especializado en investigación. Les va a compartir información muy importante. Creo que hay mucha información que él va a compartir que no se ha compartido antes aquí en México. Va a hablar específicamente acerca de malware en dispositivos móviles. Y yo les recomiendo que escuchen su presentación y que posteriormente él les va a dar sus datos de Twitter para que lo puedan seguir. Él es una persona con mucha experiencia en el área. Ha trabajado en proyectos muy importantes, ha estado involucrado en proyectos muy importantes relacionados con ciberamenazas y ciberataques. Entonces, creo que vale la pena escucharlo. Entonces, le damos la bienvenida. ¿Sí me escuchas, Dimitri? Sí, sí, muchas gracias, Roberto y Emelio por la presentación. Entonces, podemos comenzar. Adelante. ¿Comenzamos entonces? Listo, muchas gracias. Realmente, muchas gracias por escuchar esta presentación, aunque sea remota. A mí me encantaría estar ahí con ustedes y hacerla presencial, pero por diferentes motivos y yo no he podido viajar. Pero trataré de que sea lo más dinámico posible y que sea lo más interesante para ustedes. Y también lo más práctico posible, ¿no? El tema del que hablaremos es el explícitamente malvaro, los programas de código malicioso que corren en los dispositivos móviles en México, lo que incluye las tabletas y también los smartphones. Y vamos a hacer un análisis, tanto estático de las muestras, cómo se las analiza, como también quién está detrás de estas amenazas, cómo lucran en México, cuántas víctimas hay, por qué debemos pensar entonces en la protección de los dispositivos y si el problema realmente es serio. Si es que ustedes desean luego hacerme alguna pregunta, pueden seguirme en el Twitter, el que está aquí en la pantalla, y también a través de él nos podemos siempre comunicar. De hecho, después de la presentación yo voy a subir el archivo de la presentación en línea y lo voy a publicar en el Twitter, si es que alguien va a querer quedarse con una copia de esta presentación. Ahora, ¿por qué comenzamos con el crimen cibernético hablando? Bueno, sencillamente porque actualmente existen en el mundo, en el escenario de Internet, muy pocos jugadores. A saber, criminales cibernéticos, activistas, gobiernos y también los paramilitares cibernéticos. Todavía el crimen cibernético es la principal, digamos, fuente de las amenazas. Pero cuando hablamos del crimen cibernético, mucha gente únicamente piensa en las máquinas de Windows, a veces de Mac, muy rara vez de Linux y muy, muy pocas veces de celulares, especialmente si se habla de nuestra región, de América Latina y México también. Esto realmente ya no es así, porque nuestros celulares son tan vulnerables o quizás hasta más que Windows, especialmente cuando hablamos de los Android. Porque el diseño de por sí, de la arquitectura y también el manejo del Google Play, de los mercados alternativos, a la programación en sí, de disponibilidad de la información, de cómo programar, es tan amplia que ha permitido que los criminales que están detrás comienzan a desarrollar los códigos y los lanzan no solamente en los países como Rusia, Estados Unidos, Europa o China o también hasta los países de América Latina. Y esto se muestra o se comprueba, mejor dicho, con los datos. Fíjense que en los seis años, de 2004 a 2010, nada más nosotros procesamos como 1.160 muestras maliciosas. A partir del año 2011 la cosa cambió. ¿Por qué sucedió esto? Porque mucha gente comenzó a tener los smartphones, especialmente la plataforma de Android, llegó a ser muy, muy popular. Y ya tan solo en aquel año 2011 procesamos más de 6.000 muestras maliciosas. De ahí, en el 2012 fue un boom. Eran 46.000 muestras procesadas tan solo el año pasado. ¿Y qué pasaría entonces en el año 2013? Fíjense que tan solo en los primeros seis meses, como Kaspersky Lab, procesamos más de 51.000 diferentes muestras maliciosas. Esto básicamente nos hace una pregunta. O sea, ¿qué quiere decirnos esto? O sea, ¿por qué está pasando esto? La respuesta se halla en lo mismo que vivimos nosotros, las vidas de nosotros actuales. Por ejemplo, si usted tuviera un trabajo donde a usted no le pagan, ¿seguiría yendo a la oficina? Seguramente no lo haría, porque pues todo trabajo requiere una buena remuneración. Lo mismo pasa con los criminales cibernéticos. Ellos no estarían desarrollando programas de código malicioso para Android específicamente en tanta cantidad, poniendo tanto énfasis. Si es que esto no les fuera rentable. Es decir, si es que esto no les trajera las ganancias, especialmente ganancias fáciles. Es como en la vida funciona, ¿no? Nosotros vamos a elegir siempre aquel empleo que sea interesante, lo más fácil posible y que traiga la mayor remuneración. Pues estos datos estadísticos nos muestran que precisamente los criminales cibernéticos ven que las plataformas móviles han llegado a ser algo como Windows hace unos 15 años atrás. Que todo el mundo lo tiene, fácil de infectar y nadie se preocupa por él. Y la gente obviamente no entiende que para nosotros los smartphones esto es no solamente ya un teléfono inteligente, es una especie de como que compañero adicional de las máquinas en Windows. O hasta muchas veces ya reemplaza las máquinas o las estaciones de trabajo de por sí, ¿no? Ahora, ¿qué pueden sacar los criminales cibernéticos de o al infectar nuestros sistemas operativos móviles, no? Bueno, este gráfico muy simple explica que básicamente existen tres grupos de troyanos, o cuatro grupos de programas de código malicioso, que permiten lograr diferentes objetivos. El primero es troyanos SMS y también los adverts. Adverts son programas de publicidad no deseada. Ambos, el objetivo de ambos es lograr sacando el dinero de las víctimas. Troyanos SMS por medio del envío oculto de los textos de mensaje en el segundo plano a los números de pago, donde el costo del mensaje, en el mejor caso para la víctima, alcanza unos cinco dólares. En el peor caso, cada mensaje enviado se carga al saldo de la víctima como con 50 dólares. Adverts, en cambio, son aquellos programas que cuando especialmente gratuitas las instalamos, nos pensamos que, qué dicha, mira, en vez de pagar cinco dólares por la aplicación, la pude descargar de un mercado alternativo, pero no sabemos que dentro de la aplicación ya ha sido insertada una aplicación del tipo publicitario, que básicamente está robando nuestro tráfico y lo que genera el dinero al criminal. Spiver son los programas cuyo objetivo es los datos de la víctima, como las fotos, contactos, notas guardadas, la ubicación en el GPS, en el mapa y toda la información que esté relacionada en sí con los hábitos de la víctima. A diferencia de los troyanos SMS y Advert, para ser infectado con Spiver, muchas veces uno tiene que dejar que su celular esté expuesto para un acceso físico no autorizado, por ejemplo, como el Campus Party, donde están ustedes ahora. Si es que ustedes se descuidan de su celular y lo dejan en un área pública y hubiera una persona infiltrada, maliciosa, tan solo haciendo una pequeña conexión a su puerto, a través del cual ustedes cargan el celular, podría ya cargar al sistema operativo un programa malicioso que estaría llevando toda una campaña de hospionaje detrás de ustedes. Por eso, ojo, tengan sus celulares siempre con ustedes y con ustedes, quiero decir, realmente en su bolsillo. Finalmente, existen exploits. Exploits es algo, no se sabe si siquiera menos peligrosos o más, porque básicamente les permiten llegar a tener un control absoluto del dispositivo. Es decir, corren con los privilegios de root, es decir, pueden deshabilitar antivirus, pueden habilitar servicios que usted no necesita, igualmente pueden hacer todo. Es una especie de la mano derecha de Dios. Y tal vez ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué pasaría en México? De las tres fuentes, o sea, de infección, ¿cuál sería la principal? Yo les muestro esta imagen, no como que sin sentido o sin propósito. Realmente, muchas de las infecciones que se dan en México suceden a través de la ingeniería social. Normalmente hablamos solamente de los smartphones, no hablamos ni de Windows, ni de Mac, ni de Linux, solamente de los celulares. Y vamos a saber más adelante por qué y cómo sucede esto. Fíjense que estas estadísticas nos muestran el top 10 de las amenazas o de los programas de código malicioso detectados en sus dispositivos. Dispositivos de los usuarios que viven en México. Mexicanos de nacionalidad, extranjeros que simplemente tienen su celular y no creen que se puede infectarlo y no saben que está infectado. Nuevamente, un dato muy interesante para resaltar, son las estadísticas únicamente para el julio. De hecho, hasta un poquito menos que julio. Son como para 20 días, los primeros 20 días de julio. Y como podrán ver, al menos hubo 442 intentos para infectar a diferentes usuarios en el país. En cambio, la cantidad de las notificaciones es 587. ¿Por qué la cantidad de notificaciones es superior a la cantidad de usuarios? Sencillamente porque hay aquellos usuarios tan tontos que cuando hasta su antivirus les muestra que hay un virus, ellos de todas maneras quieren ignorar el aviso e intentan vez tras vez de ejecutar nuevamente esta aplicación maliciosa. Así se cuentan entonces varias notificaciones cuando el usuario sigue siendo uno solo. Fíjense que hay muchos tipos de malware, ¿no? En el segundo lugar se encuentra un AdWord, Grandlet, del cual hablaremos más adelante. También existen herramientas de riesgo, como por ejemplo AndroidOS.SMSREC, que básicamente intercepta todos sus mensajes SMS y permite hacer lo que quiera con ellos, borrarlos, modificarlos, es decir, inyectar algo, reenviarlos. Es una especie simplemente de un programa que una vez que esté en su dispositivo, dispositivo, usted ya no es el dueño de sus mensajes SMS. También podemos ver, existen los exploits, existen troyanos SMS, vamos a hablar de uno de ellos, que ese es elpso.a. Pueden ver, se encuentra en el octavo lugar, ¿no? Elpso.a. Y otros. Ahora, si volvemos nuevamente al gráfico de cómo funcionan los programas de código malicioso, vemos que tanto Troyanos SMS como AdWord, que son los que son más presentes, generan a los criminales el dinero. Quiere decir que en la mayoría de los casos de las infecciones de México, el principal impacto o el principal dolor que se causa a los usuarios de México es la pérdida del dinero. Especialmente cuando la víctima tiene un plan abierto, cuando no sabe que no es algo controlado y al fin del mes le llega una cuenta tan fatal que ya va a pelear con su proveedor. El proveedor realmente a nivel del log le demuestra que, aunque el usuario no haya enviado los mensajes, realmente el celular de él sí lo ha hecho. Y esto es más que suficiente para el proveedor de facturarle entonces grandes sumas de dinero. Entonces, vamos a hablar ahora del análisis, del análisis de los archivos APK. Los archivos APK son los archivos o estándar de los archivos aplicaciones para Android. Todas las aplicaciones que descargamos nosotros del mercado oficial o no oficial, básicamente tienen esta extensión, que en la vida real es un archivo .zip. Cuando lo descomprimimos, vamos a tener una serie de archivos adentro. Metafile, en el cual se encuentra la información del tipo meta, también una especie de otros archivos, yo incluyo ahí hasta las imágenes, archivos de descripción, de texto, etc. Y lo más importante es que adentro se encuentra un archivito llamado .dex. Este archivo .dex es el Java Archive, en inglés, el archivo de Java, el que es ejecutado. O sea, este es el jugo, este es realmente el corazón de toda la aplicación APK. Cuando hacemos el análisis de las amenazas para el Android, tenemos que descomprimir primero la muestra y luego irnos al archivo .dex. Para esto vamos a necesitar básicamente tres herramientas que están para el público y uno las puede descargar gratis. 7-Zip, la aplicación .dex.jar, que nos permitirá entonces convertir la aplicación .dex al archivo .jar y luego cualquier decompiler de Java, ¿no? Lo pueden ver aquí, ¿no? Vamos a verlo en un video que he preparado. Esta es una muestra real de un malware que está circulando en México. Si lo subo al virus total, puedo ver que ya muchos antivirus lo están detectando, 23 de 46. Y como pueden ver, hoy lo he subido hace un minuto atrás, fui yo mismo. Si reviso la información, pues muchos antivirus ya lo están detectando, incluyendo por supuesto Kaspersky, que lo detecta por heurística como la familia del Elpso.a. Es aquel troyano que estaba en el octavo lugar y que lucra a través del saldo del usuario, ¿no? Vamos entonces a descomprimir el archivo. Simplemente usamos 7-Zip. Y vemos que en la carpeta, a donde lo descomprimimos, aparecieron muchos datos. Datos meta y el archivo clases.dex. Es el que nos interesa. Ahora procedemos con el uso de la herramienta pública que se llama Dex2Jar. Simplemente tenemos que indicar el nombre del archivo Dex. Y ahora ejecutamos el programa. Listo. Nuestro archivo JAR está listo para ser analizado. Ahora voy a usar un Java de Compiler, en el cual vamos a ver el código fuente. Felizmente el análisis de las amenazas para Android todavía es una cosa muy fácil. Si pueden ver, tenemos un módulo dentro del Java que habla de la recepción de los SMS. Quiere decir claramente que esta aplicación por lo menos interactúa con los SMS. Y si se fijan, en este momento, incluso en la imagen aparece algo como Deactivate License, Renew License by SMS. Es decir, para que el criminal lucre a través de esta aplicación, lo que va a hacer es enviar los SMS a diferentes números de texto pagados, cuyo costo va a ser muy alto. Si hiciéramos un análisis más a fondo, podríamos encontrar entonces los números también telefónicos a donde se envía esta información. Es muy fácil analizarlo, especialmente si es que uno tiene el conocimiento del lenguaje de programación Java. Básicamente es el código de fuente que uno solamente tiene que saber leer y ahí podría llegar entonces a fondo de quien está detrás de él. Ya podemos ver ahí justamente en la imagen, en esta línea, en Private Statical Final, dices String Tag Eclipse 2.SMS Receiver. De ahí viene el nombre de la detección, Eclipse.A. Y vamos a ver más adelante cómo nosotros lo analizamos. Si vamos a ver este troyano más a fondo, Elpso.A, que estaba en el octavo lugar en el ranking de México, si vemos el mapa de infección en el mundo, sucede algo muy interesante, que México es el país más atacado por esta especie de troyano, Elpso.A. Por supuesto que hay víctimas también en África, vemos que hay Italia como la víctima, Rusia, Estados Unidos. Sin embargo, el mayor foco con la principal cantidad de víctimas es en México. Sería muy bueno entender por qué esto sucede así, y lo vamos a entender. Pero antes quería mostrarles también cómo se analizan estos mismos archivos, APK, con otras herramientas, no solamente con 7-Zip, con DextoJar, y luego con el Java Decompiler. También podemos hacer un análisis a través de un debugger, por ejemplo, como el Ida. Para esto vamos a necesitar el Ida Pro, un plugin del Decompiler X-Ray, y también entender el código de cómo funcionan las cosas en el Ida. Igualmente hice un video. Fíjense que es el mismo archivo APK. Ahí está la carpeta ya con las cosas descomprimidas, que no la voy a usar en este momento. Entonces lo que voy a hacer es tomar el archivo APK y cargarlo al Ida. En el Ida, entre diferentes archivos adentro, a mí me interesa el último, que se llama classes.dex, porque en él está todo el jugo. Vamos a ver entonces el código. Para su facilidad siempre les recomiendo utilizar dos ventanas. Una son las funciones, functions, que se encuentran a la izquierda, y la otra son los strings. Los strings que igualmente están cargados o relacionados a las functions del código. Entonces, regresemos las funciones que tiene el código en este momento. Realmente tiene un montón. Como pueden ver, revisa, por ejemplo, el Ida del equipo, cuál es el equipo, y lo puede transmitir entonces al atacante. Maneja una especie de licenciamiento, obviamente falso, en el cual es como que la base para cargar a la víctima con el dinero cuando se envían los mensajes SMS. Aquí podemos ver la función de enviar los mensajes SMS, ¿no? Esta es la parte del código que se responde. También envía los PINX, es decir, es una especie de código de bot que permite enviar los mensajes al centro de los criminales desde el celular diciendo que este celular está activo, está en línea, está infectado. Y entonces el criminal puede también interactuar con el dispositivo infectado. Pueden ver el código, ¿no? Y en cambio ahora vamos a verlo a través de los strings, como también el uso de los strings les va a permitir hacer el análisis, ¿no? Como ven hasta ahora todo el trabajo es encontrar el APK, descargarlo a la máquina y, bueno, a veces descomprimirlo o simplemente si ya tenemos el Ida Pro con el plug-in, entonces vamos directamente al archivo .dex. Estos son los strings. Muy interesante en ellos encontrar, fíjense, las URLs con las cuales interactúa el malware. Estas URLs justamente nos van a servir en este momento como evidencias para llegar a saber quién está detrás de esta campaña infectando. Y vemos que es algo que se llama EclipsePlayer.com EclipsePlayer.com es una página a la cual está accediendo nuestro celular una vez que está infectado. Ahí se encuentra, ¿no? Antes de proceder a la siguiente diapositiva, quería comentarles que para infectarse en particular que con este troyano no solamente uno puede, le puede pasar esto a través de la ingeniería social, como yo pensaba personalmente al comienzo. He encontrado las pruebas de que dependiendo del user agent, es decir, si usted visita una página hackeada previamente desde su celular y su celular está identificándose con el sitio web, como el browser mobile, esta página, por tener un iframe insertado, va a hacer un redirect, un redireccionamiento a la página EclipsePlayer.com. Básicamente entonces, cuando usted visita una página legítima, pero desde su celular, sucede un redireccionamiento a esta página maliciosa en la cual usted ya puede llegar a ser infectada. Vamos a ver entonces a fondo un poco más, ¿qué es este Android OS Elpso.a, que es un troyano SMS y que tiene a México en rojo como la principal amenaza? En nuestra colección yo he encontrado 339 diferentes modificaciones del mismo malware, es decir, el nombre este, el que ustedes ven, Trojan SMS Android OS.Elpso.a, realmente detrás de él existen 339 diferentes modificaciones. Esto muestra claramente que los criminales detrás de él son muy activos, es una campaña activa y que ponen mucho esfuerzo y tiempo en esto. ¿Por qué lo hacen? Porque les da éxito, especialmente en México, como se lo muestra. Cuando abrimos la página eclipsplayer.com, puede ver que hay muchos idiomas para diferentes tipos de las víctimas, entre ellos es interesante ver que se encuentra Ucrania, se encuentra Colombia, Rusia, México y algunos otros países, ¿no? Interesante que Colombia también está presente en este gráfico como víctimas potenciales. Yo fui más allá, encontré entonces qué es lo que ellos ofrecen. Básicamente es una aplicación, una cáscara, que permite llegar de una u otra manera a los sitios web pornográficos, donde es una especie de entretenimiento en comillas, que cuando el usuario descarga, realmente descarga a su celular un malware, el cual comienza a lucrar con el saldo del usuario final, ¿no? Nuevamente, recuerden este gráfico cuando yo les mostraba, parece que no hay mucha diferencia entre esto, entre estas chicas en la imagen y estas, ¿no? Y básicamente proteger contra semejante estupidez cuando el usuario final, el mismo, por sus propios instintos, abre las cosas, sucede algo muy difícil, ¿no? O sea, es algo muy muy difícil. Veamos un video de cómo sería, cómo funcionaría esta página. Entonces, yo abrí, aquí pueden ustedes ver, vamos a ver, disculpen otra vez, voy a volver aquí todo desde el comienzo. Yo abrí esta página, ¿no? El player. En la cual, vamos a ver, sí, me permite disculpen. Eso, creo que, ojalá corre. Exacto. Entonces, abrimos el Eclipse Player, voy a darle clic en la descarga, nos permite descargar aquí aplicación, y abajo dice que nos cargaría hasta un valor, como 35 mil pesos o algo así, ¿no? Que uno sería, o 3 mil 500, no lo veo bien, que nos cobraría por el servicio. Si vamos a abrir el virus total, ya veremos que esta es una aplicación conocida nuevamente por mí, porque yo mismo la había cargado hace poco, ¿no? El día de ayer, el primero de agosto. 21 de 45 antivirus lo detectan. Y si lo revisamos, es así, es cierto. Muchos de los antivirus ya lo están detectando, especialmente los más populares, y por supuesto Kaspersky también. O sea, llega a ser entonces algo sumamente extraño, que si muchos antivirus lo están detectando, ¿por qué es que hay víctimas? Bueno, esto sucede realmente porque mucha gente, entonces, no utiliza ningún, absolutamente ningún antivirus en sus celulares, ¿no? Aquí en la página podemos ver que también una parte del análisis dinámico que ofrece VirusTotal de qué es lo que hace la muestra, y como pueden ver también nos da pruebas de que, por un lado, accede a nuestra SD card, es decir, está grabando algo en ella, y también interactúa entonces con los SMS. Esta es una página activa que se encuentra en Internet. Cuando vemos su juiz information, es interesante notar que se encuentra en Holanda, en el proveedor, el data center llamado LeaseWeb, que lamentablemente muchas veces ha sido utilizado y sigue siendo utilizado por los criminales cibernéticos, especialmente los que residen en la Europa Oriental. El dominio fue registrado el 16 de agosto del 2012 y expira en el 2014 y estamos por la mitad. Quiero decir que los criminales cibernéticos por lo menos han operado a través de este dominio justo hace un año ya, desde hace 12 meses, y por lo menos van a seguir utilizando este sitio por los próximos 12 meses más. Nuevamente, hoy ya, bueno, sabemos que esta es la muestra, la hemos descargado, pero por lo que tenemos 339 modificaciones, podemos estar seguros de que mañana ellos pueden cargar una nueva modificación que quizás no sea detectada por tantos antivirus como 20 y pico, y eso les va a permitir a los criminales a seguir lucrando, entonces, a través del saldo de las víctimas, más aún aquellos que realmente caen en ver que se les permite ver estas imágenes de las chicas en forma de la policía y realmente ofreciendo imágenes pornográficas. Entonces, protección de contraestos tendría que ser dos, ¿no? Una es la educación propia, aprender a identificar la ingeniería social, y por otro lado, tener un antivirus. Llego uno, al menos cualquiera de los 21 que lo detectan, y no como no tener ninguno, ¿no? Vale la pena recalcar nuevamente, estamos hablando de un malware que se encuentra en muchos dispositivos en México, no en los países del mundo, ni siquiera de la región, explícitamente en México, ¿no? Volvamos entonces otra vez a nuestro top 10 de las amenazas. Acabamos de analizar el penúltimo, ¿no? Elpso.a, ahí está Trojan SMS, pero tenemos muchas otras amenazas, Adverse, Risk Tools, otros trojanos. Para que la presentación no fuera la larga, yo había hecho un análisis ya de antemano de todas estas amenazas, y quería ofrecerles entonces una descripción de cómo funcionan todas las demás muestras maliciosas que atacan en este momento, en el mes de julio, a los mexicanos. Vamos a ver la primera. Recuerden, adword.android.gandlet.a. Básicamente es un módulo chino que funciona como un servicio relacionado con una empresa llamada JoyFord. Si vamos a ver la página de JoyFord, que no es muy fácil de llegar porque no existe el index.html en ella, vamos a ver que es una página que aparentemente está relacionada con los juegos, ¿no? Que uno puede descargar estos juegos a su celular, y de hecho esta página se encuentra en Canadá, y no hay ni una sola mención, nada de China. Pero si usted va a ver algo de la compañía, va a ver que también tampoco le explica qué compañía es. Básicamente dice que es una compañía dedicada al desarrollo de los juegos, que son líderes en el mercado. Es decir, es bla, 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 bla. Entonces una forma también de infectarse, infectar su celular, es que si a usted le gusta descargar muchos juegos en línea, incluso si estos juegos se encuentran en el mercado del Android, del Google Play, no existe una garantía de que estos mensajes o estas aplicaciones, perdón, no sean maliciosos. Porque el Google Banser, que es introducido por Google hace un tiempo, realmente no es capaz al emular el código de detectar toda la actividad maliciosa que puede existir en él. Se puede, existen métodos de evasión, de detección del análisis del comportamiento, especialmente utilizado por el Google Banser. Y esta es una muestra de esto. Tal vez usted pueda ver algo en una página como esta, creer que, ah, mira, existen juegos muy chéveres, va a descargar, y realmente en vez de esto, descargaría un AdWord que luego estaría lucrando a través de su saldo o en particular su tráfico, su paquete de datos contratado, tal vez haciéndoles el consumo de datos superior, el plan original. Y si es que se supera el plan original en cantidad de megas adquiridos inicialmente, usted igualmente al final va a pasar una factura, como que les va a pasar una factura mucho más alta que usted estaba esperando al fin de mes. Como ya lo dije, el origen entonces de este ataque es China. Veamos otros ataques. Risktool.android.sms.reg. ¿Recuerda? Este es un módulo de pago de una compañía llamada Emac Software, igualmente originaria de China. En algunos casos, este Risktool lo que hace es eliminar todos los EMS. Fíjense, todos sus EMS, los que les entran podrían ser eliminados por máscara, o sea, por un template, por una especie como de coincidencia de palabras. ¿Y quién está detrás de esto? Esta compañía, Emac Software, claramente china, pues que también nuevamente está ofreciendo jueguitos. Esta es la página que todas las imágenes son frescas, tomadas hoy mismo, como por un juego Robbery Pop que uno podría descargar. Otra vez, porque les gustan los juegos en línea, usted pueda descargar algo, pensar que es nada más que el juego, cuando no es que no recibirían el juego, ustedes llegarían a tener el juego en su celular. Lo que no saben es que este juego viene acompañado de virus. Es algo absolutamente que la víctima no puede percibir si no únicamente si tiene un antivirus capaz de detectar las amenazas. Si usted no tiene un antivirus, aunque sea un experto, no se va a dar cuenta en absoluto porque sí va a poder jugar en este juego y solo al pasar el mes cuando ya llegue el estado de cuenta de pagar y toca cancelar frente al proveedor, ahí quizás se dé cuenta de que algo ha ido mal y que de repente tienen que pagar los valores mucho más altos. O se dará cuenta cuando todos sus mensajes SMS en la bandeja de entrada sencillamente sean eliminados. Será muy tarde. quizás piense que hubo un problema del celular, quizás le haga un flash ROM que lo van a restablecer instalándole como un nuevo firmware pero si tiene los mismos hábitos irá otra vez a la tienda, descargará nuevamente este emacsoftware.cn algún juego de ahí y le volverá a pasar lo mismo. Entonces va a echar la culpa a su teléfono pensando que es un teléfono malo, lo va a rematar a través del mercadolibre.com.mx o algo así, comprar un nuevo y con el nuevo si tiene otra vez estos hábitos viejos o otra vez va a descargar un juego de estos y nuevamente le va a pasar lo mismo hasta que llegará a entender que hey, parece que yo tengo malware en mi sistema pero será muy tarde, habrá gastado mucho dinero y mucho tiempo. Realmente sería una víctima perfecta de los criminales cibernéticos. Finalmente, AdWord Android OS Wiser.a. Esto es algo muy interesante, es una especie de cosas ilegales dentro del marco legal. Es un módulo de publicidad que ofrece el servicio Movysurf Wiserf cuya página es Wiserf.movi Como pueden ver es una página que está diseñada o una campaña un programa que está diseñado para los publishers, para los desarrolladores, para las personas que trabajan en la publicidad y por su propio anuncio y dice que lo que permite es a través de las aplicaciones monetizar o sea, generar dinero insertando la publicidad en sus aplicaciones originales que ustedes pueden tener en el mercado. Entonces, cuando uno descarga una aplicación dice gratuita porque una vez va al mercado de Google Play y ve que existen dos versiones ahí, una gratuita y otra pagada y uno piensa bueno, voy a la gratuita porque nada más me va a mostrar algunas imágenes ahí de publicidad generalmente al pie de la pantalla, ¿no? Realmente no sabe que podría ser víctima de una digamos campaña de afiliación maliciosa donde el desarrollador de la aplicación si no puede cobrarle a usted de una manera legítima su dinero por ejemplo dos, tres dólares por la aplicación entonces lo hará de otra manera sencillamente logrando a través de su tráfico de datos que usted pagará pero no a ellos pero a su proveedor pero el criminal también ya lo habrá ganado y ¿cuál es el objetivo al ver todos estos ataques que hemos visto? Felizmente en el top 10 de julio no había los programas del tipo spyware que generalmente son caracterizados para los gobiernos cuando los gobiernos instalan este tipo de aplicaciones en los celulares al menos en julio solamente en julio el topo estaba conformado por gente o los criminales cibernéticos que lo que buscaban es el dinero de ustedes lo que ellos buscaban es sacar la plata de los mexicanos los pesos mexicanos como los pueden ver aquí en la imagen algo muy interesante que los que están detrás que están robando a ustedes son los países o los criminales cuyos países de origen o al menos de residencia son China vimos que los chinos son muy activos Rusia Ucrania y probablemente otros países de la habla rusa de la ex unión soviética ellos lo hacen sencillamente porque ya el google play es algo que bueno está ahí para todos accesible y no les importa al final del día se roban a los mexicanos a los rusos o a otros por supuesto que las modalidades de robo son a veces un poco diferentes pero como vemos en México lo que más funciona es que la gente caiga en el deseo de descargar de ver la información del carácter erótico o pornográfico o sea el sexo sigue vendiendo como antes y esta es mi presentación la cual yo les quería mostrar en breve espero que les haya gustado es una información que nunca se ha presentado antes especialmente con los datos reales de México de lo que está pasando en México en los celulares de los usuarios finales los invito a que si es que desean hacerme cualquier pregunta hacer incluso un estudio en conjunto un research o recibir algún tipo de apoyo de nosotros lo podamos considerar juntos y ahora básicamente no sé si es que hay una sesión de las preguntas si es que hay o no hay después de esto yo voy a cargar esta aplicación en línea donde ustedes en mejor calidad podrán ver estos videos cómo se hace el análisis y pues básicamente también beneficiarse de este conocimiento muchas gracias ok es raro pero vamos a intentar hacer preguntas alguien tiene alguna pregunta para nuestro ponente puedes decir tu nombre por favor hola mi nombre es Javier y bueno más que nada mi nombre es Javier y no tanto la pregunta sino una duda me gustaría saber si tienen algún link donde podamos descargar los programas para analizar los archivos APK tal y como los indicaba aquí en el video muchas gracias Javier por tu pregunta realmente creo que hay muy pocos recursos en internet que permitan de forma libre compartir las muestras de malware con la comunidad este es un problema para los investigadores independientes nosotros los que estamos trabajando en la industria tenemos acceso a un sinnúmero de recursos como el repositorio de virus total las colecciones propias de las compañías tenemos también los llamados como crawlers que nos permiten también explorar los contenidos y yo creo que para para ti Javier así como persona pues investigador solo independiente tal vez sería muy difícil pero lo que tal vez te animaría a hacer es escribir tu propio crawler que podría ser algo muy fácil escrito en PHP que haría una exploración de los sandbox públicos como fred expert .com anubias y otros donde las urls podrían aparecer al final los archivos .apk podría hacer una grabación o una extracción de estos datos a un archivo de texto y luego tú podrías todos los días descargar sus apk desde el internet hacer el análisis yo te garantizo que haciendo esto un robot de este tipo tú todos los días tendrías algunas muestras realmente de malware para Android te garantizaría por lo menos yo creo que decenas de malware que tú podrías tener todos los días hola Dimitri qué tal oye qué hacer cuando se tiene el malware está cifrado o bien es anti sandbox anti debugging sí muchas gracias por la pregunta bueno hasta ahora en cuanto al malware para Android todavía creo que un par de muestras realmente cifradas bueno tal vez un poco más tal vez no más de diez esto era uno de la gente del da vince los que estaban detrás del sistema de espionaje también utilizado en México recuerdan ahí si hubo fuerte ofuscación de la información y también de un sismo que corren los dispositivos Blackberry también utilizados en México solo hubo diez realmente muestras a lo mucho en este caso no tendré que trabajar de ley con algo como Ida Pro en el cual tendría que encontrar primero la rutina de encriptación y luego a través de esta rutina llegar a descifrar el código dejándolo tal como debe estar en el texto legítimo y de ahí el análisis sería el mismo hola dimitri hola mi nombre es omar hola omar y quisiera saber cuál sería tu opinión ante ante la continua ese continua metamorfosis que tiene que tiene el malware tradicional y también el malware que está tomando el camino móvil ante los análisis que se pueden hacer tanto estáticos como dinámicos pero más que nada qué podemos hacer o una solución ante todo ese cambio que tiene el malware esencialmente cuando un malware cambia y se vuelven como habías dicho tú aproximadamente 300 que en realidad es lo mismo pero debemos de empezar casi casi desde cero para poderlo detectar otra vez buena buena pregunta aquí parece que hay dos flangos donde se tienen que trabajar por un lado son usuarios finales que al final todos somos nosotros no importa donde trabajemos porque tenemos un celular y quizás aunque seamos expertos como ya se demostró uno igual lo podría infectar entonces yo recomendaría dejando los prejuicios por un lado ya comenzar a utilizar un antivirus es muy importante de verdad lo es lo hemos visto porque la gente está lucrando hemos visto que lo está haciendo en méxico no en china no en rusia ya en méxico puede que hasta sus celulares en este momento están infectados ustedes no lo saben aún y y por otro lado los productores de antivirus nosotros deberíamos trabajar en las heurísticas lo mismo que sucedió hace tiempo hace años décadas por lo menos hace una década atrás cuando se inventaron las heurísticas porque el trabajo por firmas es un trabajo realmente bastante desechable no sirve para nada mejor dicho y es por eso que ustedes han visto en el virus total cuando yo mostraba las detecciones de todos los antivirus las detecciones de kaspersky eran basadas en las heurísticas mostraba que al comienzo del veredicto mostraba la palabra heur que básicamente decía que es detectado por la heurística lamentablemente muchos otros antivirus no tenían tal detección tenían algo que llamamos en la industria como un exacto o sea una detección exacta algunos lo hacen hasta de una manera muy tonta por md5 otros quizás por una especie de strings localizados en el código de java que hemos visto pero mañana esa misma gente saca una nueva modificación y ya el detecte está caído creo que la industria ya debería subir a este estándar que nosotros manejamos como kaspersky de la detección heurística ya no solo en los equipos de escritorio sino también en las tablets en los smartphones ok muchas gracias dimitri por la charla ya este bueno el campusero les pediría que le damos un fuerte aplauso muchísimas gracias a ustedes gracias bueno la siguiente conferencia es de el ingeniero Jaime Restrepo él viene desde Colombia nos va a enseñar forensics en dispositivos IOS nada más denme unos minutos en lo que les pido a dimitri del Skype y saldamos su computadora del ingeniero y saldamos